de la última transformación que hice en este espacio. Quise cambiar nuevamente a las paredes blancas, las cortinas blancas, que en realidad todos los accesorios me transmitieran paz y dieran elegancia a este espacio. Es un espacio en el cual todos entramos a relajarnos, a sentirnos un poquito menos cansado del estrés del día a día. Y sentí que definitivamente este espacio necesitaba verse más calmado. Y creé este diseño para mantenerme enfocada en aquellos artículos que tenía que conseguir. Y aquí te muestro todas las compras y los imprevistos que se presentaron. Y lo bueno, señores, es que este estaba en perfectas condiciones. Bueno, en ese momento nosotros teníamos un viaje planificado para Santo Domingo y no podíamos comenzar este proyecto. Lo dejamos para cuando nosotros regresáramos. Este proyecto me enseñó mucho a tener paciencia y a esperar por las cosas que en realidad quería tener en mi baño. Y este banco antiguo era una de esas piezas que quería integrar en mi baño. Este específicamente lo compré a través de Instagram en una cuenta que venden artículos así como antiguos. Por aquí en la caja de descripción le dejaré el enlace para que apoyen los pequeños negocios. Otra idea para este proyecto era cambiar todos los apliques a color negro para poder modernizar más el look del baño. Lo que hicimos con los antiguos fue guardarlos, quitarlos muy bien para en un futuro, si lo tenemos que volver a poner, tenerlos intactos. Cuando estuve por Santo Domingo cuidando a mi mamá, a mi esposo, como de una manera para animarme, quiso comenzar este proyecto. Cambió la pluma, montó el espejo y me pintó las paredes de blanco. Por eso no les tengo video de esta parte. Ahora le ponen el tarujo, le doy un golpecito con el martillo. ¿Está grabando? Sí. Ya. Ahora le ponen el tornillo con el otro taladro. Engancha la pieza. Tiene que estar bien, bien. ¿Está floja? No, bueno, un chin más lo voy a entrar, pero un toquecito. Si quieres, busco un un tornillador allí. No, no, no. Para adelante, espérate. No, para el otro lado. Ya. No, es que tiene que estar bien, apuntadamente. No. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias.